Java nos ofrece las colecciones, entonces las colecciones vienen de las librerías, entonces ejemplo de colecciones en Java, básicamente el autor soy yo, recuerden muchachos cuando ustedes tienen hijos tienen que hacerse cargo de ellos o van a ser padres desalmados o no planean ser padres jamás, creo que esa es la cuestión, ¿no? 2609 del 2023, prefiero 26 de septiembre del 2023, esto sigue en pandemia, bueno, public class colecciones, ¿estamos ahí? entonces vamos a utilizar las colecciones de how, ¿se acuerdan del método main? public static void, gracias, y listo, vamos a importar la primera colección, no, Java.util.stack, que es la representación de stat, de how, ¿me siguen allí? vamos a declarar una pila, ¿listo? entonces vamos a declarar una pila, que sería stack, le decimos que tener el tipo integer es la pila de how, ¿sí? la implementación de pila de how, si nosotros la imprimimos, miren lo que pasa la vida es muy fácil no, miren que me lo da a mí Java C, colecciones y Java colecciones entonces miren esto por ahora la pila está vacía, vamos a meterle cositas a nuestra pila ¿cierto? pila punto push pila punto push pila punto push y pila punto push ¿cómo nos queda acá? vamos a ver, ¿cómo quedaría nuestra pila callejera? ya compilé y ahorita voy a ejecutar, miren la culpa es mía no había escrito vamos a compilar y luego vamos a a ver no, 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 quédese quieto usted y ejecute no haga nada más pila 1, 2, 3, 4 ahora yo les pregunto ¿qué método sobre escribieron dentro de la clase stack en Java para poderla ver así? o sea, stack es una clase de Java, ¿no? ¿sí? es una clase que viene de la librería de YouTube ¿qué creen que tuvieron que sobre escribir ahí para poder manejar eso? para poder que cuando le hiciera system.print y apareciera así la clase .stream .stream ¿sí lo ven? el método que sobre escribí ahora eso es muy útil porque no tienen que hacer nada de conversiones para mostrar los datos bien, muchachones entonces básicamente el método que se tiene en Java para esto es pila vamos a hacer pila.pop ¿qué haría de volverme ahí? debería de volverme ¿cuál es el último que metí? aquí debería de dar 4 ¿sí o no? aquí debería de volver 3 voy a hacer pila.push de 10 si yo vuelvo a hacer miren que esto podría preguntarlo en el parcial siempre tengo ideas si yo hago pila.pop lo siento no es nada personal ¿por qué haría de volver 10? porque es el último elemento que inserté recuerden que las pilas son fifo perdón, lifo último en entrar primero en salir ¿estamos ahí? bueno, vamos a guardar con amor esto sí, yo sé que es ilegal solo déjame corregirlo gracias entonces W y vamos a ejecutar Java C oiga, yo no he podido ejecutar esto esperen, a ver Java colecciones quiero hacerlo desde un solo paso no no puedo hacerlo en un solo paso Java C colecciones pero yo debo de poder esperen que yo quiero resolver esto desde hace mil años Java C colecciones ¡ay! aprendí es con una respuesta listo muchachos ¿qué pasa con pop? 4, 3 ¿y por qué luego salió 10? fue el último en ingresar fue el último en ingresar ¿sí? la vaina es que estas pilas son dinámicas ¿sí lo pillan? ¿qué quieren? sin dinámicas grandemente detienen el tamaño que nosotros queramos ¿listo? esta es la colección pila de Java ¿qué otras cosas nos ofrece ella? ¿sí? ella nos ofrece muchas cosas ¿sí? es una colección de esas que uno dice ¡wow! me ofrece muchas cosas entonces tenemos cosas como por ejemplo no me aparece listo entonces miren este por ejemplo las colecciones de Java nos permiten tener operadores funcionales como el map el for each el reduce ¿qué hace el for each? recorre una colección y ejecuta ¿qué pasa? el for each ¿qué va a hacer? nos va a recorrer la pila y nos va a imprimir el val observa eso era lo que les quería mostrar esto es muy poderoso por eso es que prefiero pero ya va sobre python en este caso miren ah y no lo guarda ah es que el bobo no lo guardo y ahorita ¿qué pasa? miren pila 1, pila 2 ¿por qué solamente dice 1 y 2? inserté 1, 2, 3, 4 saqué 2 ¿cuántas me quedan? 1 y 2 ¿estamos de acuerdo? luego inserté el 10 luego inserté el 10 y luego lo saqué ¿quiénes me quedan? 1 y 2 ¿estamos de acuerdo? miren también puedo hacer cositas lindas como esto pila.string .map miren lo que voy a hacer y miren voy a coger cada elemento de la pila y lo voy a multiplicar por 2 y luego hago un for each que es recorrerlos ¿sí? miren lo poderoso que se va volviendo esto ¿sí? miren acá esta es una de las cosas más poderosas que que ofrece how todas las cosas más poderosas coge cada uno de los elementos y le aplica una función en este caso está aplicando una función anónima que es multiplicar por 2 ¿cierto? básicamente coge cada elemento y lo multiplica por 2 y luego lo vamos a mostrar miren el bobo no guardó esperen ya el bobo está guardando miren 2 y 4 ¿lo ven ahí? estos dos últimos ¿lo pillan? podemos tener otra operación como el reduce que son como las básicas que uno utiliza en los streams un filtro ¿cierto? un filtro ¿qué hace? evalúa cada uno de los elementos si esta función da verdadero lo conserva y si no lo descarta y en este caso ¿qué validación está haciendo? si son pares tenemos 1 y 2 ¿qué debería quedar? 2 entonces observen acá observen acá esto es lo que yo quería mostrar desde hace semestres parece que no me había guardado miren solo nos quedó ¿quién? el 2 voy a poner aquí voy a poner aquí como unos limitadores para que ustedes miren la diferencia voy a poner aquí como unos asteriscos llénalos por eso voy a copiar a ver voy a copiar a ver déjese querer voy a copiar y voy a pegar voy a pegar acá voy a pegar acá ah no eh debo pegar acá arriba listo y voy a borrar esta arriba listo entonces vamos a guardar ven el flujo que hoy no tienen un IDE estos basado en consola ahí los estoy invitando a unirse al lado oscuro de la fuerza por qué no por qué no quieren unirse al lado oscuro de la fuerza tienen cosas miren con lo que le dijeron le dijo palpatina le dijo palpatina ¿cómo se llama? arveinder hágan aquí únete al lado oscuro hay diversión el lado oscuro es divertido oye 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 pero miren como fluye entonces listo y tengo al último y tengo al último que sería el niño de la noche que sería el reduce si tenemos el reduce no yo soy feliz aquí muchachos vamos a meter el sistema y vamos a meter la última que sería el reduce pila.stream punto reduce ¿qué vamos a hacer? vamos a sumarlo ¿listo? el reduce permite aplicar una operación sobre una colección una colección recuerden que es un conjunto de datos y me permite devolver un solo valor en este caso que estoy haciendo los estoy sumando en este caso el n es el valor actual y el n es el acumulador el acumulador por defecto inicia en 0 entonces por ejemplo en una suma ¿cómo sería? 0 más el primer elemento más el segundo elemento, más el tercer elemento más el cuarto elemento, más el así sucesivamente eso me permite hacer una suma este si está presente ¿cierto? si está presente básicamente haga mi básicamente si hay elementos y miren lo que va a devolver esto me haría devolver el valor miren esto es muy bacano lo de las lo de las colecciones vamos a compilar y nos da espere calma no he guardado es culpa de ustedes miren me devuelve 3 ¿por qué? es 1 más 2 esto básicamente los strings en java me permiten operar las colecciones de tal manera puedo aplicar funciones y las funciones básicas son map filter reduce y el forage y esto me devuelve una nueva colección pues que cumple con las características ¿qué librerías de la de la sac? no es stream esto es dejado nativo ahora no bueno simplemente quería mostrarles este y el otro niño se llama q y vamos a hacer una cola vamos a hacer una cola de esas que ustedes ven en la calle eso sonó bastante feo pero esto va a fallar estos muchachos saben son muchachos pero que miedo miren que aquí va a fallar cola.at aquí realmente es cola.at cola.at2 esto no va a fallar ya les voy a mostrar por qué miren que q es abstracto resulta que q es una clase abstracta ¿yo puedo instanciar una clase abstracta? no entonces me tengo que usar una clase intermedia usualmente se utiliza como clase intermedia linkedis y en vez vamos a instanciarla así como unión no tengo que heredar los métodos en una de sus hijas y linkedis es una de sus hijas vale entonces a ver vamos a calmarnos porque hay error porque es que es con l mayúscula y este niño es sensible a las mayúsculas entonces acá ya sé cuál es el problema esto debo hacerlo creo que con un operador de doble pay vamos a ver no madre no he aprendido no, no me está funcionando ¿ven? y si hago doble ampersa no me muestra nada tengo que aprender creerás que ya la otra semana va a tener eso aprendido miren la cola que pasó uno y dos y si yo hago lo siguiente si yo hago cola.pol ¿cuánto debería devolver? uno ¿por qué uno? porque fue el primero que inserté recuerden que la cola es fifo primero de entrar primero de salir y la pila es lifo ¿cuál es? el es el desencolar es el desencolar miren que acá cuando yo imprimo la cola lo que va a pasar system a ver no quiero bueno ponga eso pero yo quiero la cola no quiero más las cola miren lo que pasa acá ok ya me emocioné vamos a guardar ¿qué pasa? en vez de decir que va acá no ver how que va acá no ver efa entonces colecciones.java ya compilé y acá tenemos colecciones miren ¿qué pasó ahora? he eliminado el primer elemento eso ahí los puedo preguntar ¿qué pasa con una pila después de que hago esta operación? ¿qué pasa con una cola después de que hago esta operación? entonces yo les hago una pregunta en pilas y colas ya que está resuelto bueno este es de listas enlazadas ¿cuál es la complejidad computacional de encolar y de desencolar? ¿sí es constante? yo lo había hecho no ¿dónde? aquí no está ya hemos dicho este primero ¿no? pero sí ¿por qué es constante? ¿por qué encolar y desencolar son constantes? efectivamente ambas son o de uno pero ¿por qué son constantes ambas? exactamente no importa el tamaño de la cola ahora con pilas y colas ustedes recuerdan un ejercicio que yo les había indicado la primera clase el de los brackets pero es esa memoria Dios mío solo tienen memoria para acordarse de estudiar ¿ustedes recuerdan lo de la entrevista de los tres mil dólares? ¿por acá estaba? ¿dónde está? tema uno ahí no lo encuentro ¿dónde está? presentación del curso no si lo tocamos a ver vamos a calmar no es el mismo contenido no el de Ada miren que es lo mismo no era el de ay huapucha Carlos ¿cómo se le pudo olvidar eso a usted? estos muchachos merecen mejor que esto vamos a tirar desde un quinto piso no esperen a ver vamos a calmar evaluación de conocimientos previos ejercicios ve que se me hizo yo tenía ahí les juro o sea me creen muchachos yo lo tenía ¿si se acuerdan de que yo les presenté una entrevista? ¿dónde está? ejercicios de empresa ya decía ¿se acuerdan de este? es que una función que sea capaz de detectar estos brackets ¿si? raya function raya were given string arbitrary characters return trump if all brackets defined as parentheses square brackets square brackets and chavrons acquired prayer and ordered this is saying to the all brackets if they enclose other brackets enclose wood player opening and closing characters básicamente si un bracket cierra el otro ¿si? entonces este ejercicio se puede solucionar con pilas ¿es una pregunta de entrevista? si es una pregunta de entrevista entonces les reto a ustedes a que lo intenten solucionar con pilas ¿pero entonces ahí se podía solucionar pasando todo pero es muy costoso ¿es muy costoso en pilas ¿en pilas? sale en pilas sale no de si usted lo hace con la comparación es odn al cuadrado y eso supera de lejos el requerimiento el requerimiento este es odn ¿a profesor símbolos cuentan como un símbolo? ¿cuál? esos símbolos sí, sí los símbolos solo son strings también entonces lo que yo quiero es que ustedes lo podemos mirar en la próxima clase sino que ahorita tengo que empezar con listas en las aves ay sí es que yo no sé qué mejor tiempo voy